Ellos son Leonardo y Steve Quien nos van a dedicar con una nota musical A ver, ¿cómo están muchachos? ¿Están bien? Sí A ver, ¿qué nos han planteado hoy día? Una canción Una canción Una canción sorpresa, muy bien A ver, una canción sorpresa A ver, vamos a ver Un con la guitarra Y aquí con la Sampanya Ruy bien A ver, niña Fue la canción Fue la canción ¿Qué pasa? Fue la canción Como ya no hay Fue la canción ¡A ver! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!